Buenas noches a todos, a todas. Para mí es un placer estar aquí, es un honor. Siempre que he venido he sido recibido con un abrazo, con una sonrisa. En este micro abierto uno se encuentra cómodo. Gracias a estos siete años y a por otros siete y a por otros siete, si es preciso. Y gracias a todos por estar. Gracias a todos. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido. Es mi viento, mi timón, mi bella. La cura de los sueños de un diarito surta mi barca sobre el mar. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido. No te quiero escapatoria ni tengo este suplicio merecido. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido. No me quedo escapatoria ni tengo este suplicio merecido.